El fin de semana que la estuvieron siguiendo de cerca, que estuvieron muy atentos a lo que hacía Juliana. Así que veremos hoy qué dice y qué no dice Gran Hermana, si tiene sobre o no tiene sobre Santiago, porque es fundamental. Yo siento que lo hizo a propósito, Juliana. Y para mí no quería entrar, no pensó que iba a entrar como ninguno de nosotros. Entró con muy poquito. Entró con muy poquito porque el conejo la eligió, y para mí ella estaba muy cómoda fuera de la casa. Yo coincido con eso. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer ya todo y cuento todo, así me saca. Arruinó el juego. Contó lo de Nachiago, lo contó, y Nacho y Tiago hicieron un juego de risa, del beso, de que se besaron. No, porque lo contó Juliana. Marcos, el favorito. Contó absolutamente todo con respecto a Coti. Coti con un ataque de llanto este fin de semana porque sabe que es la más odiada afuera, ahora por la traición. Igual vino Bárbaro, igual vino Bárbaro. Claro, vino Bárbaro, pero ¿se puede hacer esto? Hay que ver, chicos. Hoy va a ser una noche muy distinta. Hay que ver qué dice Gran Hermano. Y además también recuerden que Cone la dejó a Coti, ¿no? Ayer Coti estaba hecha pomada porque realmente él le pidió tiempo. Pero qué mala suerte. Después de Navidad, en Navidad, todo el tiempo. Completamente. Igual Coti actúa, Laura. Coti estuvo actuando mucho este fin de semana también. Que vos no le creés las lágrimas. Yo no le creo nada, Coti. No le creés las lágrimas. No, yo no le creo nada. O no, Laura, que estaba haciendo un acting. ¿Estás dando lástima? No, es un gran negocio para ella victimizarse después de ser la villana. Es lo que hace Agustín. Es lo mismo. Primero sos el villano y después te victimizás. A ver si la gente te cree o no te cree. Y para mí Agustín puede entrar. Es la fase 3 que se ingresa. Fase 1 adentro. La de León. Fase 1 adentro. Fase 2 es a la fuera. Fase 3 es reingresar. Agustín. Un tipo que no como lo ves. La 4 es ganar. Es un bocho. Es lo que él piensa. Eso es lo que sueña él. Eso es lo que sueña él. Primero tiene que entrar. Después vamos a ver qué pasa. Hoy Marcos también está. Está dando un fato. Está contento porque por lo menos le pusieron el fútbol tenis. Con lo cual le van a estar jugando y descargar energía. ¿Quién pensás vos que molestaría más entrando de nuevo a la casa? Daniela un montón. Daniela a Coti terrible. A Coti y a Tiago también. Y la Tora puede ser que reingrese también. No, Tiago no se espera. No se espera lo que pasa. Tiago se cree que si vuelve Daniela va a ser todo como antes. Sí, sí. Y Daniela dijo que no. Ella prometió la enganza. La Tora también puede ser muy molesta. A mí me gustaría que entre la Tora. Me parece que es muy interesante. Habría que ver qué pasa con Alfa, que fue un enemigo. Y ahora podrían aliarse con Romy. Hay todo un grupo. Pero viste, es la inteligencia de cada uno. Es la estrategia de cada uno. La próxima nominación, falta, va a ser fundamental. Fundamental qué es lo que va a pasar con la próxima nominación y quién se va. ¿Cuándo es? El que se vaya la próxima vez, y el ocho creo, ¿no? Porque el que se vaya la próxima vez va a marcar el camino de hacia dónde va a ir la casa. Que esto es fundamental, chicos. Cambia juego. El año nuevo, casa nueva. Claro, te cambia todo. ¿Qué te pasa, Lau, con los nuevos? Con Ariel y con Camila. ¿Te gustan? ¿No sentís que lograron? Bueno, Ariel me parece, Ariel me parece, todavía no demostró nada. Camila me gusta más, ahí está la familia de Cami. Me parece que ella se mueve mucho, genera mucha situación. Estaba un poco desesperada porque no le querían comprar cigarrillos. Lástima que sea adicta. Dice, yo tengo ansiedad, tengo que fumar. Estaba bastante nerviosa por eso porque no quería la casa gastar plata en cigarrillos del presupuesto. Pero a partir de eso me parece que es muy activa. Maxi me parece que es Juliana. Y Romina. Pero bueno, el tema es que, sí, el tema es que me parece que Camila logra desestabilizar. Ayer, por ejemplo, lo hizo, lo puso nervioso alfa, le hace decir cosas a uno, a otro, y sabe a dónde contener, a dónde meterse. Y el que tuvo un protagonismo bárbaro es el osito que llevó.